Saludos familia, aquí Melace Factor y de casualidad venía pasando por el Expreso y me encuentro esta preciosidad, un Dodge Charger, de verdad que cuando aparecen estas cositas familia no se puede pasar por alto y estoy todo sucio porque vengo de trabajar y no me puedo retratar con el carro ahora lo venden miren que cosa más preciosa está pintado tendrá su bondo porque puede que tenga su bondo pero de verdad les digo que vale la pena comprar una cuestión de esta en vez de un poquito largo esta es la segunda parte 440 Magnum cerbonete la boca bueno hasta aquí el vídeo melaza factory en la casa recuerda busca melaza factory y encontrarás bellezas como esta busca mizubichi y evo factory y encontrarás melaza también allí en los evo busca chicas y estos factory y verás muchos modelos chequeamos familia hasta pronto